Y la policía llegó hasta este lugar, Segunda Cabral, al 3500. Allí habían matado a un hombre de 64 años, Antonio Rosas Torres, quien fue ahorcado con una soga y luego herido con un arma blanca, un cuchillo tipo tramontina, según confirmó la policía. Las heridas fueron en su cuello. Los investigadores lograron detener al principal sospechoso, Daniel Casariego, un joven de 23 años. Según señalan quienes están cerca de esta causa, ambas personas tendrían problemas con el alcohol. No se trataría de una pelea o una discusión de larga data, sino algún inconveniente del momento. Los investigadores llegaron al lugar alertados por un llamado al teléfono de emergencias 911. Antonio Rosas Torres tenía 64 años. Fue encontrado con una soga en el cuello y heridas de arma blanca. Más detalles de esta situación las brinda el titular de la seccional tercera de policía. En calle Segunda Cabral, 3589, había una persona sin vida. Bueno, cuando llega el personal policial ahí al lugar, bueno, constata la veracidad de esta situación. Encuentran a un hombre que estaba en una casita precaria, en una construcción, digo precaria porque es una construcción, si bien es de materiales de corta dimensión, de 4x4 aproximadamente, la cual no tiene ningún tipo de mobiliario, no tiene baño, no tiene cocina. Es una, digamos, como una habitación común donde había dos colchones en el piso, la ropa apoyada contra el mismo suelo. Y en uno de los colchones había una persona mayor de edad, sin vida, que tenía dos vueltas con una soga en el cuello y estaba fallecida, ¿no? Se lo identifica como el señor Antonio Rosa Torres, un hombre de unos 64 años de edad, que hacía poquito que estaba viviendo ahí, producto de que él trabaja en el campo. Y como había venido a pasar unos días acá a la ciudad, la gente que lo conocía ahí le habían prestado, digamos, esa habitación para que durmiera. Cuando llega personal de policía científica, que ya se comienza ahí a trabajar en el cuerpo, en una inspección del lugar, se establece que debajo de la soga, donde él tenía dos vueltas en el cuello, tenía un arma blanca, un cuchillo clavado, tenía la hoja dentro del cuello, ya que estaba quebrado el cabo. El cabo después también se encontró ahí en el lugar, se haría un cuchillo de ese tipo, tramontina, de mango blanco. Podemos dar con la información de que ahí en esa casita, como había dos colchones, preguntamos quién era la otra persona que solía dormir ahí. Bueno, ahí hay un sobrino de la señora que es propietaria del lugar, que también pernoctaba de vez en cuando en el lugar, si bien ahora hacía como 10 días no dormía ahí, porque estaba durmiendo en una casa de la hermana, frecuentaba o era de vivir allí. En el sector del barrio Spur se lo encuentra este muchacho, porque tiene unos familiares ahí. Bueno, lo conducimos acá a la comisaría, para esto estaba gente de la DDI acá también trabajando, y cuando se ponen a hablar con él, como para poder sacar información al respecto, él de alguna manera empieza a explayarse con dichos autoincriminantes, y empieza a contar cómo fue el hecho, manifestando su autoincriminación. Por ende, como nosotros personal policial, no podemos tomar declaración a la víctima, a él enseguida la gente de la DDI, que lo estaba entrevistando en ese momento, le hace guardar silencio, le explican los motivos del porqué, lo aprenden por esta cuestión, y se le da intervención a la Fiscalía Nº 5, que es la encargada en estos hechos de homicidio, y estamos realizando las tareas judiciales que ellos nos han ordenado.